¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Gori de Caballeros 5 Soles y en esta ocasión te presento un dato gamer. Siguiendo con la saga de videojuegos que estamos manejando actualmente, hoy vamos a hablar de Outlast, pero en esta ocasión del segundo juego, Outlast 2, el cual nos presenta temáticamente la misma modalidad de juego, un juego survival horror, en el cual el personaje tratará de sobrevivir durante un cierto tiempo, en este caso una noche, a una serie de eventos desafortunados que le van sucediendo al momento del juego. En esta secuela del famoso videojuego se nos presenta la misma temática, pero una historia diferente. En esta ocasión el protagonista es Blake Lagerman, quien junto a su esposa Lynn son una pareja de reporteros que se encontraban investigando un acontecimiento bastante perturbador, una mujer embarazada que se encontraba deambulando por el desierto de Arizona y que posteriormente fue encontrada muerta. Ellos, el videojuego nos indica o nos menciona al inicio. En un video introductorio se nos presenta la historia de la chica que estaba deambulando por el desierto y como es que Lynn y su esposo estaban investigando esto en un helicóptero sobrevolando la zona. En ese momento tienen un accidente y aquí es donde comienza el juego. Dos semanas atrás, una mujer joven se encontró en marcha, embarazada, embarazada y embarazada, en una barren brecha de la calle, 100 kilómetros de la calle. ¡Oh! 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 Blake después de este accidente Despierta solamente para descubrir Que su esposa ya no se encuentra ahí Y el piloto ha sido Torturado, despellejado Y empalado en una stack Aquí es donde comienza el juego El cual nos presenta la temática De primera persona nuevamente Y la facilidad de la vista Mediante una videocámara Esto haciéndonos Memoria al videojuego anterior Y haciendo una Remembranza Y haciendo que se asemeje mucho A la película Rec ¡Mil! ¡Mil! ¡Oh, fuck me! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Esto no sucedió en el crash! ¡Fuck, fuck esto! Pero bueno En este caso El videojuego Como les comentaba Nos presenta la misma temática Supervivencia La vista mediante una cámara La cual Necesita baterías Ya que tiene una vista De modo nocturno La cual nos ayuda mucho A ver en los lugares oscuros Que abundan demasiado En este videojuego Y La cual gasta mucha batería Por lo cual el personaje Al igual que en el anterior videojuego Tendrá que ir recolectando Estas baterías A lo largo del camino Una de las modalidades Nuevas Que nos presenta Esta videocámara En este segundo juego Es que cuenta Con un micrófono El cual nos ayuda Incluso A escuchar Ya sea En la habitación De al lado O a una distancia De alrededor de 10 12 metros Para saber Si los enemigos Están cerca Como sabemos En este caso Nuestro personaje principal No es un héroe Entrenado Para la batalla O para el combate Ni siquiera Cuerpo a cuerpo Por lo cual En este caso Tiene Un poco De cierta ayuda Ya que cuenta Con una Función De autocuración La cual Se maneja Mediante Unos vendajes Que se pone En la muñeca Y esto hace Que se cure A si mismo Estos vendajes También los tiene Que ir recolectando Al igual que Las baterías Durante todos Los escenarios Que se encuentran A lo largo Del juego Siendo estos Un poco Más fáciles Ya que Tanto a la luz Normal Como en la videocámara Brillan Las vendas Pues bien La historia nos cuenta Como Blake y su esposa Después del accidente Son separados Y esto se debe A que Una secta Que se encuentra En una aldea Cercana al accidente Ha raptado a Lynn Creyendo que Ella está embarazada Del anticristo Esta secta Llamada El nuevo Testamento De Ezequiel Es una secta Bastante creyente De que La esposa De Lynn Está embarazada Del anticristo Esto se nos revela Al momento Que Blake Llega al lugar Y se da cuenta Que ellos la raptaron Y le dicen Que es porque Ella está Embarazada Del anticristo Cosa que resulta Algo un poco Difícil de creer Durante esta situación Blake es abandonado Fuera del poblado A su suerte Y en su regreso A tratar de encontrar Que se con su esposa Conoce a Ethan Un miembro De la comunidad Que está decepcionado De la secta Ya que Hasta hace poco Habían intentado También matar A su hija Y es en ese momento En que Blake Lo reconoce Como el padre De la joven Que estaba Deambulando Por el desierto Le cuenta Lo sucedido Y el Aldeano Al saber Que su hija Estaba viva Este le ofrece A Blake Refugio En su cabaña Para que descanse Y posteriormente Puedan resolver La situación Blake Va a dormir Y es aquí Donde nos presentan El primer cambio De escenario Blake empieza A tener alucinaciones En las cuales Se refleja A sí mismo Como un adolescente En el colegio En el que Él asistía Junto con Jessica Gray La persona O la joven Que se nos menciona Al inicio En el video Introductorio Con la cual Estaba soñando Blake Era una amiga Suya Que falleció Lamentablemente En el video No hay No hay cita Simplemente No hay mas Pero lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Lo vio No hay люди No hay nadie No hay nadie Si no hay nadie Oye ¿Lo vio Hora Tienes 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 Mezco 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 Te Mezco Tienes 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 Estas alucinaciones en esta primera ocasión nos demuestran cómo Blake vuelve a su instituto de juventud y solamente se encuentra con su amiga Jessica, la cual es perseguida por un grotesco monstruo en el que al momento no sabemos quién es. Esto es interrumpido ya que Blake es despertado solamente por los ruidos que provoca Martha, la más fiel seguidora del culto, quien en ese momento se encontraba asesinando a Ethan, quien le había brindado refugio a Blake y se había negado a darle el paradero del forastero a Martha. Sin saber qué hacer, Blake se dirige a la capilla del pueblo para tratar de encontrar una respuesta y es aquí donde se nos introduce al siguiente personaje que será un poco más relevante, el cual sería el líder de esta secta, de nombre Sullivan Knott, un hombre bastante robusto, el cual se encuentra en ese momento torturando a dos personas, quienes supuestamente acaban de ayudar a Lynn a salir del cautiverio y estos son de un grupo contrario a la secta, los cuales se les denomina como hereje, quienes ellos también creen que Lynn está embarazada de este anticristo, pero ellos sí quieren que nazca el bebé, contrario a la secta quienes no quieren que nazca. Los herejes le revelan a Sullivan que Lynn se encuentra refugiada en la vieja mina de la montaña, por lo que Blake se decide a ir a buscar a su esposa antes que la secta la encuentre. Y aquí se nos presenta otro de los escenarios que veremos a lo largo del videojuego, el cual es una selva o un bosque cercano a la aldea, el cual cuenta incluso con unos ríos y una vieja fábrica o una compañía abandonada. Siempre tiene que haber una compañía en esto. Es en esta misma zona del bosque donde Blake se topa con un tercer grupo, quienes son los desahuciados o los desterrados. Son personas que pertenecen al culto, pero tienen enfermedades contagiosas y son desterrados de la aldea para que vivan en el bosque. Estos pretenden aliviarse a sí mismos y aliviar su dolor, crucificando a Blake, tratando de hacer el mismo sacrificio que hiciera Jesucristo muchos años antes. El videojuego nos sigue presentando el método de supervivencia y la temática de estos cambios de escenario son lo que nos lleva a dudar de la de las alucinaciones, ya que por ejemplo en la siguiente alucinación que tenemos, el instituto vuelve a ser recordado por Blake de manera muy tétrica, digámoslo así, ya que incluso las regaderas están expeliendo sangre y del inodoro también sale sangre. Solamente se escuchan los gritos de su amiga Jessica, quien en este momento ya podemos ver que es perseguida por un sacerdote, quien fuera maestro de Blake y de Jessica y que presuntamente abusara de Jessica al momento de estar en el instituto y también fuera él quien la asesinara. Y hablamos del padre Lutermich. El juego nos lleva entre un escenario y otro y las alucinaciones a darnos cuenta que todo es precisamente parte de una alucinación en masa, la cual es provocada por unas torres de radiofrecuencia que emiten unas microondas junto con un resplandor, el cual hemos visto cada que Blake tiene una alucinación y esto provoca que la gente del pueblo vaya perdiendo la cordura y en este caso también provoca las alucinaciones que vemos en el personaje principal. Una de las partes más importantes del juego es el momento en el que Lynn, estando a punto de morir, después de tener a la bebé le dice a Blake, quien sostiene al bebé en sus brazos en ese momento, ahí no hay nada. Y nos hace referencia no sabemos si al hecho de que siendo ellos compañeros del mismo colegio católico creyeran en la vida después de la muerte y Lynn se refiriera a no hay nada ahí en el paraíso o después de que ella muriera en ese digamos al final de la luz o haciendo referencia a que el bebé es también producto de las alucinaciones de Blake y de todo el pueblo, ya que podemos incluso observar si ponemos atención que el bebé no proyecta ninguna sombra. Todo esto nos lleva minutos después al final del juego, en el cual Blake, devastado por la muerte de su esposa, se pone a llorar con el niño en brazos y se desmaya del cansancio y del llanto. Posterior despierta para descubrir que Sullivan se encuentra frente a él y se encuentra también él devastado por no haber logrado su cometido, el cual era que el anticristo no naciera, refiriéndose al niño del niño. Él le pide que si ama algo en este mundo por lo menos un poco, asesine a su hija y posterior a esto se degolla a sí mismo, muriendo al instante. Blake sale del lugar en donde estaban refugiados para darse cuenta que la aldea de Temple Gate, como conocemos después que se llama, está totalmente devastada por una tormenta que ocurrió momentos antes de que Lynn diera luz. Al momento que Blake sale con la niña en brazos de la aldea, el sol nos presenta un reflejo o una luz abrasadora que pareciera arrasar con todo. En ese momento nos llega nuevamente un destello de luz, el cual provoca una última alucinación, mandando a Blake nuevamente a su escuela, pero esta vez momentos antes su amiga Jessica lo llama y le dice que nunca lo va a dejar ir, ya que él nunca la ha dejado ir. Los dos se arrodillan y se ponen a rezar. En este momento la pantalla se torna negra y es el final del juego. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, espero les haya gustado este resumen y análisis del videojuego. Si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir buscándonos en todas nuestras redes como Caballeros5Soles. Mi nombre es Gori, hasta la próxima.